Ami, Ami, Ami Eres mi guerrera chula, eres mi princesa azteca Dime amor hasta que muera mi hija, este vato te dedica Mary Mary de Jesús Ramírez, River a nombre tan bello Gracias por estar conmigo, tantos que hemos pasado Loco vato enamorado, mi morena siempre a mi lado Para ti va dedicado, con el cora chula te amo Cosas que nunca olvidamos, tiempos buenos, tiempos malos Pero firme la pasamos, no te mientes este vato Corazón enamorado, un recuerdo, un te amo Loco chula te dedico, esta rola para tu cora Puro firme amor del bueno, dedicada a esta rola Siempre te llevo en la mente, nunca miento, mi caneta Eres la luna, mi cielo, por la noche yo te recuerdo El tiempo corre muy lento, cuando te abrazo, chulo momento Gracias te pido al cielo, porque te tengo, es lo que quiero Bueno, si malos momentos, pero bien firmes, eso lo acepto Como no quedes de tanto, baby, al obvio junto a mis hijos Pasaron tantos los días, tantos los años junto a tu lado Sabes que siempre te amo, del ratoncillo va dedicado Odis para una chica, besos para mi princesa Donde te encuentres mi reina, siempre te pienso, chula princesa Mari, mi princesa, mi reina Esto es para ti, esto es por ti, Brian Vanessa Todo es por ti y para ti, mi linda Mari Siempre al despertar le pido a Dios que cuide Mari Eres lo mejor de lo mejor junto a mis hijos Nada cambiará dentro del cora, te lo juro Somos tal para cual los dos en este grande mundo Siempre recuérdame chula, cada que mires para el cielo Tanto te amo, te anhelo Tanto te quiero, me muero Con esta rola te lo demuestro Dedicado especialmente, el ratoncillo desde lejos Para María de Jesús Ramírez Rivera, con todo el corazón Y para sus hijos, Vanessa y Brian Con mucho respeto, de su papá y de su esposo Y aunque lejos esté, siempre en su recuerdo Peña Blanca 1 Mari, mi princesa, mi reina Para ti, esto es por ti, Brian Vanessa Mari, mi princesa, mi reina Esto es para ti, esto es por ti, Brian Vanessa Oh, oh no Oh, oh, oh Oh, oh, oh Gracias.